La propuesta de nuevo estatus que hemos acordado en el seno de la ponencia de autogobierno dista de ser un mero texto político y está muy lejos de ser un mero texto jurídico. Para nosotros, esta propuesta y este acuerdo significan una herramienta social que concederá a la gente más derechos, más capacidad de decisión, más soberanía para hacer frente a todas las cuestiones que afectan a su vida diaria. Es una propuesta que busca mejorar las condiciones de vida de la gente y es una propuesta que sitúa, además de los derechos nacionales, todos los derechos sociales en el eje vertebrador de nuestro autogobierno. La propuesta de nuevo estatus que hemos acordado es un instrumento esencial para que una parte de nuestro pueblo haga frente con eficacia a los retos que tiene este país en el siglo XXI, que haga frente con eficacia a nuestros retos políticos, sociales y económicos. En este sentido, este nuevo estatus, junto con el reconocimiento de nuestra identidad nacional y de nuestro derecho a decidir libre y democráticamente nuestro futuro, recoge también un fondo de poder político para hacer frente con eficacia a los retos que tiene nuestra gente. Y así, por poner solo unos ejemplos, con este nuevo estatus en la mano, podremos tener los instrumentos que garanticen una renta de ingresos mínimos para la gente. Garantizaremos el derecho a la educación y a la sanidad. Garantizaremos estructuras que amparen a la gente desde que nace hasta que se va y que tengan los cuidados de la gente un eje también importante en el autogobierno. Con este instrumento tenemos las garantías de poder, en definitiva, poner en marcha políticas públicas que garanticen un empleo digno, estable y de calidad. Y, como no, con este estatus respetaremos la diversidad sexual, ideológica o religiosa y cultural de la gente que vive y trabaja en nuestro país. Además de tener los instrumentos que garanticen políticas públicas, que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres. En definitiva, con este nuevo estatus lo que hacemos es plantearle al país las condiciones económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas para una vida mejor, para nuestros hijos y nuestras hijas, para un futuro mejor para todos y todas, sin excluir a nadie. Para hacer efectivo este estatus y este marco de poder competencial, nuestras instituciones dispondrán de la capacidad de convocar referéndums y consultas a la ciudadanía. Porque nosotras y nosotros entendemos que el derecho a la participación política y una democracia participativa es la mejor garantía del control democrático de la vida política y social de un país. Y, por lo tanto, no solo dispondremos de los instrumentos para garantizar que decidimos libre y democráticamente nuestro futuro en términos políticos, sino también para decidir cuáles son las políticas públicas que queremos implementar en nuestro país. Porque, tal y como recoge este acuerdo que hemos alcanzado, somos un pueblo con identidad cultural propia, con rasgos políticos propios, con una lengua y una cultura propia. Y queremos mantener una relación de igual a igual con el Estado. Desde nuestro punto de vista, esta es una de las características fundamentales del nuevo estatus que plantea una relación confederal con el Estado. Queremos una relación de igual a igual con el Estado. Bilateral, sí, pero de igual a igual. Este acuerdo cuenta, además, con una mayoría cualificada en el Parlamento de Vitoria. Y, además, en algunos de sus aspectos parciales, alcanza el 75% de la representación parlamentaria. Y creemos que este es un acuerdo que sienta las bases para futuros acuerdos en nuestro país. Desde H. Bildu nos felicitamos por el trabajo que se ha desarrollado y por el acuerdo alcanzado. Desde la responsabilidad, creemos que es un buen precedente para que nuevos acuerdos sean posibles en el futuro, poniendo siempre los intereses de la gente por encima de los intereses de cada una de las formaciones políticas. Porque, desde nuestro punto de vista, lo importante es la gente, nuestra gente. Todas las personas que conformamos y a H. Bildu abogamos por actuar desde la responsabilidad, desde la seriedad y desde la altura de miras que exige el momento histórico. Porque queremos crear un futuro fructífero para nuestro país. Euskal Herria Bildu, como siempre, está decidida a avanzar, alcanzar acuerdos para avanzar. Esta es una de nuestras señas de identidad. Y queremos dar un paso como país en este caso. Y por eso hemos alcanzado este acuerdo. Para nosotras y nosotros, este es un acuerdo que tiene un carácter y un alcance verdaderamente históricos. Por una sencilla razón. Porque en los últimos 40 años jamás ha habido un acuerdo de estas características entre las dos grandes familias abertzales del país. Esto es lo que le da a este acuerdo un carácter realmente histórico. Y este es el alcance del acuerdo que hemos alcanzado. Es por ello que hoy, también aquí, nos comprometemos frente a nuestro pueblo para decirle que no vamos a dejar pasar esta ventana de oportunidad. Gracias. 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 Gracias.